Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación de dos personas mayores, una persona mayor ya se nos operó de un ojo de catarata, nos falta el segundo, estamos con el niño de doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita que lo operen urgentemente. Ya sabéis nuestro lema, más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Carina y Marvin siguen juntos, ayer en el en vivo se pudo comprobar, vaya mentiroso, si es que Carina y Marvin son un par de mentirosos, yo creo que Carina ya con esto, ya Carina tiene cero credibilidad. Las personas que la siguen pues son igual de mentirosos y mentirosas que ella porque en el en vivo de ayer quedó todo muy... Les voy a poner la primera parte para que ustedes vean como Marvin estaba llorando diciendo que Carina no quería saber de él y en la segunda, ¿qué pasó? Bueno, por querer enfocar a la mamá también salió enfocada allí Carina, como a mí me gusta hablar con pruebas, pues vamos a mostrar pruebas para que estos mentirosos al final acepten la realidad y dejen de mentir, dejen de manipular en los directos de TikTok para que la gente les dé rositas, para que la gente les envíe stickers y de eso ellos puedan seguir ocupando el dinero para seguir tomando y emborrachándose. Yo sé que Carina puede hacer lo que quiera, pero creo que cuando hay menores creo que a las niñas las tiene que dejar en su casa porque creo que el entorno y la casa de Marvin no es el lugar adecuado para que estén unos niños, es mi opinión, mi punto de vista, pero ella puede hacer lo que le dé la gana. Aquí les voy a dejar los videos porque ustedes quieren pruebas, yo les dejo pruebas. Salud, sus amigos. Gracias muchachos, les agradezco bastante. Que no tome muchachos, ¿eh? Uno toma por un amor que no lo abandona a uno muchachos. Aquí estoy yo, ¿eh? No. El corazón no se manda. El corazón no se manda. El corazón se mandara, pues yo dijera lo mismo. Carina se fue a la ch... Pero no se puede hacer eso. Yo lo entiendo en mi corazón, carina, si ya me lo quiero destrozar, pues yo me lo destruyo. Ella misma, yo quiero que ella misma me lo hacían. Que me lo fui así, un pedacito así. Que me lo hagan. La verdad no sé. Madre mía. Vamos a ver, por favor. Oye, hermano. Ahí está, mi mamá me lo hagan. Mi mamá 100% no me deja. No me deja. Ahí está. No, 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 no. ¿Cuáles? Perdón, esta mañana, echamos una chefe. ¿Cuáles? No, mamá. Sí, mar. ¿Cuánto caras? ¿Uno, amcaras? Ya he visto verdad como en un video Ay decía me ha dejado Karina Llorando que no se que que no se cuanto Y que creen Y en el siguiente video sale Karina en la cama Es que estos son unos mentirosos Madre mía Yo no se como hay gente que estas alturas De la vida todavía le sigue creyendo Todavía sigue confiando Y todavía le sigue enviando dinero Bueno que cada persona puede hacer con su dinero Lo que le dé la gana En ese aspecto si Nadie puede decir nada porque al final Cada uno es dueño de su vida Y cada uno hace y deshace con su dinero Lo que le da la gana Pero es que miren llegados a este punto Creo que porque aquí en el transcurso de este video Van a ver la mentira Van a ver como Karina si estaba donde Marvin Estaba en la cama de Marvin Y Marvin haciendo un en vivo Llorando Diciendo Que Karina lo había dejado Que Karina no quería volver ¿Por qué? Porque en TikTok Esto trae vistas Trae que personas se interesen Y así hacen batallas Y ganan dinerito Lo que está haciendo Sara actualmente Que está haciendo dos batallas diarias ¿Para qué? Para sacar dinero de TikTok Y también ya dijo Que ya monetizó su canal Y está ganando dinero ¿Qué es lícito? Es lícito Correcto Yo eso no lo critico Ni lo juzgo Pero no me gusta Que se inventen mentiras No me gusta Que quieran engañar A las personas Que quieran engañar A los suscriptores O que les quieran ver La cara de tonto Porque creo que aquí tontos No somos nada Y creo que todos tenemos La suficiente inteligencia La suficiente astucia Y la suficiente capacidad Para darnos cuenta Cuando una persona está mintiendo Cuando una persona nos está O nos intenta engañar Porque por intentarlo puede ser Pero es que nosotros No somos tontos Nos damos rápido cuenta De la realidad De las mentiras Por eso yo siempre digo Que más rápido cae un mentiroso Que un cojo ¿Por qué? Porque es que a Karina Le hemos pillado en tantas mentiras Y mire Llega rápido Diciéndole a Marvin Que quitara la cámara ¿Por qué? Porque no fue tonta Y se dio cuenta Porque dijo Si salgo enfocada Se me acaba el teatrito Se me acaba el show Y ya no me van a llamar Para más capítulos De la telenovela Y tampoco hoy en TikTok Me puedo hacer la mártir La que me ha dejado Marvin Que no sé qué Que no sé cuánto Pues querida Ya no te puedes hacer Ni la mártir Ni la víctima Porque hemos visto Que eres una mentirosa Que eres una teatrera Que mientes E intentas engañar E intentas viernos Diz que la cara de tontos Pero es que la cara de tontos No la vas a ver ¿Por qué? Porque nosotros vamos Un paso adelante Lo que pasa es que Como yo siempre digo En la vida hay que hacernos Pasar por tontos Que por listos ¿Por qué? Porque así la gente Se va a confiar Y la gente va a decir No, ese es un tonto Es un no sé qué Que no sé cuánto Por eso yo siempre Por eso yo siempre digo Yo no soy de enseñar La patita rápido Me gusta enseñarla Al final ¿Por qué? Porque me gusta Que la gente Se confíe Y la gente Crea que uno es tonto Pero es que ya Lo de Marvin y Sara Es un teatro puro Y duro Y después vienen A hacerse la víctima Después quieren Que los suscriptores Se crean sus cuentos Sus mentiras Sus teatros Cuando ya sabemos Que lo que ellos hacen Es mentir Engañar Y aprovecharse Es lo que hacen Lastimosamente Hay gente que les compra El show Que les compra El teatro Sí, porque de todo Hay en este mundo Así como hay gente buena Hay gente mala Hay gente que ni es Ni fría ni caliente Hay gente que le gusta Estar siempre en el bien Y el mal Es que hay de todo Hay de todo Entonces aquí hay Hasta para repartir Y para regalar Como yo suelo decir ¿Verdad? Pero yo les digo Llegados a este punto Llegados a esta situación ¿Qué les cuesta A Marvin y a Karina Ser sinceros Ser honestos Karina es una mujer Hecha y derecha 35 años Marvin tiene 31 años Ya no es un niño Ya no es un adolescente Pero tienen que andar mintiendo Tienen que andar dando lástima ¿Para qué? Para que los suscriptores Tengan compasiones En bien dinero Y les sigan manteniendo Sus vicios Y les sigan tapando Sus mentiras Y les sigan Alcahueteando Todo esto Sí, por triste Que suceda Es la realidad De esta pareja Aunque ellos no lo quieran Aceptar No lo quieran admitir Pero es la realidad Como yo siempre digo El sol No lo podemos tapar Con un dedo Y voy a dar un consejo Que quiero que este consejo Nos sirva A cada uno de nosotros Y lo tenemos que poner En práctica Nuestra mejor carta De presentación ¿Cuál es? La verdad Siempre ser honestos Ser directos Ser transparentes No andar con doble cara No mentir No intentar siempre Creerse superior A los demás Porque al final Todos somos iguales Pero con diferentes capacidades Porque unos desarrollan Más la inteligencia Y a otros les cuesta Pero bueno Eso depende del desarrollo De cada ser humano Y como cada ser humano Quiera desarrollar Su inteligencia Y sus capacidades Y sus capacidades Motoras Emocionales Etcétera Etcétera Pero yo como Les voy a dar un consejo A Marvin y Karina Y con esto quiero ir terminando Porque tampoco yo pretendo Ni quiero darles la tabarra Ni que estén allí Ustedes cansados O hastiados Porque mire Al final Esto es como Los cuentos chinos Un programa que va a salir Aquí en España Que se llama Los cuentos chinos Pues así es Marvin y Karina Tienen el mismo cuento chino Marvin y Karina Se han dado cuenta Que si en TikTok Ellos se venden Como la pareja Que están peleadas Cuando hagan un directo O una batalla Eso va a generar morbo Pero como les hemos Descubierto la mentira Esa batalla Que tienen planeada Y planificada Queda en nada Porque nadie Le va a creer ese teatro Nadie le va a creer Esa mentira Ni los capítulos Que faltan De vuestra telenovela En la plataforma De YouTube Para ser mentiroso Hay que saber Pero ustedes no saben Ni mentir Ni ser mentiroso Por eso rápido Los cogemos En las mentiras En el teatro Y en las sinvergüenzadas Lastimosamente Tenemos que decir así Y amar las cosas Por su nombre Como yo siempre digo No podemos tratar Tratar Perdón O intentar tapar el sol Con un dedo Son consejos Que yo doy Si queréis Lo tomáis Si no No Pero nada Ánimo Hacia adelante Con la mirada en alto Siempre firmes Siempre positivos No negativos Tampoco Ustedes mujeres A empoderarse No se dejen humillar Ya sabéis Todos A suscribiros A mi canal A mi canal Armin Gracias.